Hoy es el día de Israel, es el día de solidaridad con el Estado de Israel. ¿Qué es Israel? Nuestra patria espiritual, nuestra patria moral. Y nosotros somos parte de Israel, por lo que tenemos que apoyarla en estos momentos difíciles en el que los otros pueblos nos quieren borrar. Nosotros seguimos y seguimos adelante y seguiremos juntos siempre. A pesar de que es una iniciativa de la comunidad sefaradí, es realmente un evento intercomunitario y todas las instituciones judeo-mexicanas están incluidas en él. Y todos estamos aquí para el apoyo al Estado de Israel. Finalmente, la comunidad judía de México e Israel somos uno solo. Nosotros vivimos en libertad y en tranquilidad gracias a la existencia del Estado de Israel. Entonces debemos ser partícipes también cuando ellos están en problemas y estar con ellos en todo momento. Am Israel High y que siempre estaremos con Israel. Adelante todos. Cuando vas por la calle y ves a alguien, ¿cómo sabes que es paisano? Por su tonito de voz. Por el tonito de voz, papá. Está el tonito de voz, actitud, bravo. Respuesta número 4, muy bien, 13 puntos. ¿Cuál es la parte más importante del ser de pesa? Las cuatro copas. ¿Están ahí las cuatro copas? ¿No están en la cara? No. No están en la cara. No, no están en la cara, por ejemplo. El cabritico. El cabretico. No está el cabretico. Así es de que tenemos una recuperación. ¿Nombre judío más común? Isaac. Isaac. ¿Tenemos Isaac? ¿No está el cabretico? ¡Gracias! 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 Bueno, y como vemos, esta frase es de Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Elie Bissell son personas que provienen de diferentes momentos históricos, héroes de diferentes etnias o grupos, y es una situación, la de la indiferencia, que no estamos condenados a que sea solamente en algún momento, ¿no? Cualquiera lo puede parecer en cualquier momento histórico. Tenemos la población, el número de judíos que vivían en algunos países de Europa. Lo veo muy nervioso, ya no se siente escuchar el violín, que tanto le gustaba. Ahora se junta con sus amigos y discuta en todo el mundo. Ha sido un largo día, pero un día a gusto, un día donde hemos gozado un pedacito de Eretz Israel aquí en México. Israel, nuestra patria espiritual, nuestra patria moral, es la razón por la que podemos vivir a gusto y tranquilos aquí en este país y en el resto de la gola. ¡Gracias! 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 En nombre del Consejo Zionista de México, apoyamos incondicionalmente a Israel, a través de todas las organizaciones zionistas, y nos solidarizamos en todo momento por cada momento bueno y malo que ha atravesado Medinat Israel hoy y siempre. Pero no basta hacerlo en un evento especial, sino día a día en el ámbito comunitario, personal, social, familiar y laboral. ¿Por qué Israel? Porque es lo que hoy nos une con millones de judíos alrededor del mundo, porque nos une ancestralmente con Moshe, con el primer y segundo templo. Shalom es una palabra que significa paz, pero significa paz en el más amplio de sus sentidos. Paz entendida no sólo como la ausencia de violencia, sino como un sentimiento de tranquilidad, de prosperidad, de salud, de bondad, de felicidad, de hermandad y de aceptación. Por eso Shalom es la palabra que los judíos de todo el mundo usamos para saludar y para despedirnos, como un genino deseo de todo lo bueno que la vida nos puede dar para nuestros semejantes. Los judíos somos un pueblo de paz. 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 Y de la misma manera, el Estado de Israel ha estado en guerra. Hoy, 68 años después, siendo ya el siglo XXI, nuestra tierra sigue bajo ataque. Para quien no lo sepa, Asbara es una palabra en hebreo que significa algo así como esclarecimiento. Y la labor de Asbara consiste precisamente en eso, en esclarecer los hechos y difundir la realidad de todo lo que ocurre en Israel, en Medio Oriente y con las comunidades judías de la diáspora. El campo de batalla de la Asbara no está en las calles, está en los medios, está en internet, está en Facebook, está en Twitter, está en los blogs e incluso en las aulas universitarias. Nuestra arma para ser Asbara no son cañones ni pistolas ni empleadoras, nuestras armas, nuestra arma es la palabra y nuestras municiones son los datos, los hechos, las cifras, las fechas, en resumen, el conocimiento. El que se va a Israel y que nos va a dar gusto es el boleto número 0024 a nombre de Patti Saltiel. Patti se va a Israel. ¿Estás orgulloso de ir a la maña? Muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Me felicitas a tu mamá? Felicidades. Salve para ser Las dos años. Salve para ser isopilados. Patti destacan no son muchos y hombres. ¡Vamos a Israel! De la salvación esencial y preso de las cantidades de la iglesia. Oh, oh, alma, diva de Dios, Amén, 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 amén. Amén. Amén.